Gerson y... Chalaka Alvin, Danny Es cierto que me cagaron Me cagaron Es cierto que me cagaron, brutalmente Todos reclaman Felipe No voy a pasar Cualquier otro pool pasaba Por que no me paso ¿Cuál es el nuestro? Ah, Banzo esta en el otro Ah, ya Es que pensé que estaba Alpha, Joy y Banzo Si, la wea asesina En ese grupo, mira quien esta Ya, po Pero no necesito player, po Hay dos topes en cada grupo Oye, vamos viendo como hay Un pro player de Milly, jugando 64 Y su Fox Si te dais cuenta, se juega Fox como Milly Si Mucho láser Mucho Chime Uy, que mal Ah, ya tengo Vamos a darle saludos de nuevo para el vaporizador Lo que nos hace feliz cada vez que podemos Saludos ahí para Estradón Aquí dicen, lo ves jugando 64 Terminaste? Yo también terminé Si, si Disculpen, no estábamos distraídos pero... Bueno, el efecto Tacna nuevamente Que parece que parten ganando los rivales Pero... Rápidamente los Tacneños vuelven a sacar ventaja Se adaptan Oh, pero que bien, pero... Acá se vuelve Nooo, no llega Fox Creo que fue error, no? Parece que ha llegado Si, ha llegado Es un poquito más arriba, no? Willyrex está comenzando el fuego No, no entendí ¿Quién es Willyrex? No están... No están... No están bromeando Nooo, ni cagando No, no entendí Es Fruna, Estradón Ouuu Está dirigido al chat Si, está dirigido al chat Palos vivan, palos venían Para los que no saben, Fruna es como lo dicen en Tacna a los malos jugadores O no, Gerson Pobre Fruna Que diva la alegría dice Estradón Oh, pero aquí viene el combo Uh, no hace nada No te echea Uh, pero que buen get up Si, muy buen get up de parte de Fox ¿Util? Oh... Ay, hay combo? No, faltó, faltó Vaporizando El bullying se siente en el aire El bullying se siente en el aire Ah, pero... No, no sé qué se dicen ahí Uy, esa hitbox Esa hitbox Atravesó todo Rarísima Se miraron nomás Buena, muy buen detil Se cuelga Y nada más Oh, pero qué pesado No digan nada que hacer ahí No digan nada que hacer ahí Un fatality Vaporizado, nada más que decir A ver, vamos a ver desde cero qué es lo que hace Alvin Torno a 64 Estoy buscando el cronograma Ahí está No se puede significar el stock rápido Uy, qué mal Llega Uy, buen, buen, buena Uy, pero qué pasó ahí Caminó Lo miró nomás Sí Faltó ahí el dutch Aquí faltan multichines No, se arrepintió Oh El tilt melee fue eso El tilt melee Esos melee hubiera golpeado A ver, vamos a ver acá Oh, muy bien La gordura de Donkey Kong Hay palmas del público No, pero se acaba rápido Esa es la gordura de Donkey Kong No voy a hacer muchos kilos con eso Seguro el combo Bien, esa chavarría Clásico Qué bonito es comentar de ese stradón Saludos para Jairo ¿Saludos para quién? No tengo idea Ok, mandamos los saludos Tenemos listos Al parecer Uy Los resultados del pool A y el B Terminando esta pelea Y si esto continúa así La clasificación de los dos grupos va a ser Del pool A Va a clasificar Alvin en primer lugar con 12 puntos Luego Dani con 10 Y en el pool B Y en el pool B Gerson con 12 Con 14, perdón Y sale acá con 12 Y totalmente innecesario Y se lleva la partida Se lleva la partida y El juego 2-0 Alvin Alvin No, fue el primero Alvin Me estoy adelantando Estamos adelantando Pero creo que va a suceder lo mismo Y se nos va el juego 2 Alvin demostrando Que su Don Hikon Es algo para y temer Uy Es mal techo Pero fue una buena Oh, que paso Eso era un B para abajo Se vio Recuerden chicos que estamos en raid Así que por favor Ayúden a compartir Hay que recordar que el premio del torneo Es un viaje para la canto, no? El torneo japonés El torneo más importante de Japón Estaban mencionando en los comentarios Que Lo mismo quieren ganar Igual el ganador Y lo quieren hacer mierda en Japón Eso están comentando en Estados Unidos Eso están comentando en Estados Unidos? Eso están comentando Eso están comentando Ok Eso es un desafío duro Puedo ver que opina Gerson? Uy, que mal Se piñó En Estados Unidos dicen Que no tienen tanta oportunidad con Japón ¿Cuál es la opinión? Omite comentarios Plete neutral Omite comentarios Gerson Oh, Giant Punch Oh, era muy buena la Era un buen intento de Pero fallo el ángulo De record de Fox Oh, si en Smash Bros Se ha pasado algo importante Falta un Chain ahí? Si, falta un Chain definitivamente Creo este Es el matchup donde Fox tiene que usar mucho el Chain Porque con un Chain fuera de la etapa No hace nada Sobre todo por el ángulo, no? Nada que hacer Se cuelga no? Ni siquiera tiene que pegarlo Muy bien Muy bien Bien La escena a pesar de no jugar 64 Jugando bien O sea, no juega 64 así bien como un Tío, no? No No es como lo que juega Milly No, hay que recordar que hacen go ahí estos players de Milly Los favoritos para llevarse el torneo Muy bien Muy bien Aplicando los conocimientos Muy bien, chicas Muy bien, chicas Uh, uh, uno va Fire No, vamos a ver igual Con el hit reverso del Fire lo mara Está mal esto a Calvin Nada que hacer ahí Mira, DI ¿Qué es lo que es DI? O sea, es Literalmente En inglés es Directional Influence Que es Influencia Direccional Una cuando te pegan Puede Si uno en el frame que te pegan Mueve la palanca hacia una dirección Como que se mueve un poquito Básicamente es lo que es DI Machear la palanca hacia un lado Y mientras te pegan Salir hacia esa dirección Es típico Se usa mucho cuando uno está volviendo la etapa Y quiere chocar con el borde Deberíamos ser pasar cuatro Podríamos ser pasar cuatro ¿Top 16 es esto? Muy largo Bueno, estamos por terminar los pull Se confirma si esto sigue Que del grupo A Pasa en primer lugar Alvin En segundo lugar Danny Y en el grupo B En primer lugar Gerson En segundo lugar Chalaká Si Y el streaming de 64 continúa con el top 8 Si Con el top 8 Vamos a bostear Y estén atentos también al streaming Y para los que están esperando el mili Viene enseguida Una consulta Y creo que aquí se termina Parece que aquí lo acaba ¿No? Me bajo Me bajo Uy, combo El cla... Oh, se pegó Oh, lo esperó Lo esperó Smash para arriba Oh, no Pero por qué Oh, igual lo mató Muy bien Se acaba Bueno, y así terminamos El stream de 64 El stream de 64 De 64 ¡Gracias por ver el video!